Datos que probablemente no sabías, en Japón los número 4 y 9 son signos de muerte, un dato interesante es el significado que tiene el número 4 y 9 para la población de Japón, ya que este par de dígitos para ellos es la muerte, y es que tiene una explicación certera, pues el número 4 se lee John o Ship, que la segunda palabra significa muerte, y el 9 se lee Kyoku, en la que el Ku significa muerte, por ello en los hospitales no hay habitaciones con este número, si quieres aprender más curiosidades ya sabes que hacer. Gracias por ver el video